Seguimos en podcast. Sí, sucede que para nadie es un secreto la polémica, la controversia que surgió en tiempos atrás, de hecho, iniciando esta edición del Mundial de Qatar 2022 entre Canelo Álvarez y de una u otra forma Lionel Messi. Bueno, sucede que la polémica fue porque Leo Messi, supuestamente, luego de haber finalizado el partido entre México y Argentina, se fue al vestuario y allí de una u otra forma había una camiseta de México tirada en el suelo y se mostraba supuestamente a Leo Messi pateándola o pisoteándola, algo así. En ese preciso momento, el Canelo Álvarez lanzó muchos tweets, muchas publicaciones a través de su cuenta de Twitter, terminando todo en una fuerte polémica, polémica que tuvo respuesta por parte de Leo Messi, donde aseguró que no tiene por qué pedirle perdón a nadie, que no lo hizo con una malintención, entre otras cosas, etc. El rollo sucede que en el día de ayer Argentina ganó la Copa del Mundo y el Canelo Álvarez fue uno de los primeros en aprovechar el mundo de las redes sociales para pronunciarse y felicitar a todo el conjunto argentino. El Canelo Álvarez publicó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter, dice A estas declaraciones respondió uno de los amigos más cercanos de Leo Messi, conocido como el Kun Agüero. Agüero le respondió al Canelo Álvarez diciéndole en pocas palabras que las cosas quedaron en el pasado, básicamente que el pasado esté enterrado, borrón y cuenta nueva y que lo que hay de ahora en adelante es mucha paz y amor. El Kun Agüero le dijo textualmente lo siguiente al Canelo Álvarez Muchas gracias, Canelo, lo pasado, pisado, borrón y cuenta nueva fueron las palabras del Kun Agüero en respuesta al Canelo Álvarez. Gracias, Canelo Álvarez.